Resulta de que finalmente el líder de la República Democrática Popular de Corea, Kim Jong-un, y el líder de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron por primera vez desde hace 19 años. Se va a decir desde hace, desde 2019. Desde 2019 no se reunían y al parecer han tenido una reunión para hablar cierto tipo de temas que tienen que hablar entre ellos, ¿no? Básicamente. Se está diciendo de que parte de esta reunión es para hablar temas importantes acerca de las naciones y cómo juntas pueden buscar un mejor futuro para sus países, cambiando conocimiento, intercambiando productos y demás. Gracias por vernos. Es una de las advertencias que Estados Unidos está lanzando, como que cuidado, que en esta reunión probablemente vayan a intercambiar, no solamente, sí, que los países se unan para intercambios de productos y qué sé yo, sino que más que nada hacer un plan como que de colaboración para que le suministre armas, para que le suministre armas a Rusia para su pelea con Ucrania. Y esto Estados Unidos está diciendo, oye, yo le puedo dar armas a Ucrania, pero tú no le puedes dar armas a Rusia. Y es como que, ok, entonces los ucranianos son los buenos y los rusos son los malos. O no hay malos y buenos, es simplemente negocios. Yo creo que esto es simplemente negocios, ¿no? Físicamente el tipo no es nada intimidante. ¿Quien se ve tan noble y buena chon? Sí. Sí. No, exacto. No, no, no. Tú lo ves sin la calle y no... No es como Putin que, uy, pero nada más pensar en que es que, bro, es que son muchas cosas, son muchas cosas. Estar en esos niveles son muchas cosas. Lo que no me gusta, lo único que no me gusta es que, o sea, no me gusta mucho el tema de que sea por familia, que luego el próximo líder sea la hija de él. No. A mí me gusta que sea por un tema de, de, hey, de votos, como en China. En China, claro, lo que pasa es que en China hay un partido, pero entre ellos votan, o sea, entre ellos votan quién quiere que sea su nuevo líder. Porque muchos, muchos chinos compitan por el puesto ese de líder. Xi Jinping, para ser presidente de, de, de China, no solamente tuvo que hacer sus diligencias, sino que también fue primero político, eh, de, de pueblitos pequeños para ganando, para ir ganando experiencia. Se fue dando a conocer, luego se fue a otras ciudades ya más notorias, luego a otras más grandes. Y en 2012, pues, finalmente pudo ganar el, el, el título, ¿no?, de líder. Y a diferencia de muchos, eh, él rápidamente dijo, ok, ahora no solamente voy a ser el presidente, sino que ahora voy a ser el dueño de todo. Eh, por así decirlo. Dueño, literalmente no, pero sí se autonombró el jefe de la, del cuerpo militar, el jefe de, 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 de lo que sería el Partido Comunista Chino. Bueno, el jefe básicamente de, 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 de todo lo que tiene que ver el, eh, todo el cuerpo político, Xi Jinping es, 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 es el que manda. La única persona que pudo haber hecho, o sea, que, que hizo esto fue Mao Zedong cuando se fundó la República Popular China en 1949, si no me equivoco. Ah, por eso es que, o sea, este, este men está ya a un nivel de Mao Zedong, ¿sabes? Es una locura. Y, y en Corea del Norte, entonces, tenemos a esta familia, Kim Jong-il, Kim Il-sung, Kim Il-sung es el primero, Kim Jong-il es el hijo, y Kim Jong-un es el nieto. Y no me gusta eso, no me gusta de que, ok, ahora el próximo, es la, no, o sea, yo creo, me, 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 me gustaría que, que fuera otras personas, porque obviamente, ah, no sé, o sea, siempre, 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 siempre está bien, siempre está bien. Ah, otra cosa, Xi Jinping, Xi Jinping cambió la constitución para ser presidente de China eterno, ese men va a tener 100 años y va a seguir siendo el presidente de China, o sea, es, es increíble. A ver, y, y no está, no está tan mal, porque el men ha podido sacar de la pobreza a millones y millones de chinos. El men es el mejor estadista que existe en el mundo, Xi Jinping, 100% garantizado, 100% garantizado. Yo creo que el gran problema de Corea del Norte es el, 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 el tema de aferrarse al armamento nuclear, automáticamente te, te aferras al armamento nuclear, eh, te van a caer sanciones por todos lados. Entonces, como no eres un país rico, eh, te va, te van a caer sanciones en todos lados y vas, vas a pasarlo muy mal. Entonces, dependes mucho de, de Rusia y de China. Pero, y por supuesto, porque es un país comunista, ¿no? Pero, o que quiere intentar el comunismo en algún momento. Ah, pero, pero más que nada, el tener armamento nuclear alerta a los, a las otras naciones y dicen, no, esto puede ser un peligro, no, no deberían haber. Armamento, armamento militar nuclear, pero ellos les da igual y siguen invirtiendo sus productos, eh, nucleares que, hey, es la única manera que, es la única manera que, que les permite a ellos seguir con vida, básicamente. En el sentido de que no los invaden porque tienen una bomba nuclear. En el momento que esta gente no tuviese armamento nuclear, hubiesen sido invadidos hace, hace años. Hace años y hace siglos. Siglos no, es un decir, porque obviamente no tienen siglos. Esta reunión también será cambio de tecnología para satélites y submarinos nucleares. Uuuuuh. ¿Qué pasa si algún descendiente sale con problemas de motricidad o alguna enfermedad que lo haga especial y discapacidad? Buena, buena pregunta. Yo supongo que no, no sería capaz de liderar el país. Tengo entendido. ¿No? Porque claro, o sea, yo creo que por lo general no, no solamente tienen uno, sino tienen más hijos para asegurarse de que algo así no pase, ¿no? ¿Soy yo o Putin y Kim son muy pequeños? ¿Qué medirán? ¿1,70 también? ¿Qué miden? ¿1,70? ¿O cuánto medirán Putin y Kim? Pues sí, sí, hasta que salga un vuelo. Entiendo yo. Entiendo yo. Entiendo yo. Bueno, ahí tuvimos básicamente breves momentos en el cual sirvió a Putin y a Kim Jong-un. ¿Qué opinas de este tipo de reuniones, de este tipo de, no sé cómo llamarle? ¿Afiliación? ¿O de...? Wow, la palabra es que, bro, lo digo al 100%. Tengo que empezar a leer más en español. Todos estos libros que tengo aquí están en inglés. Entonces, necesito cosas en español porque es que mi español ya las palabras, adiós, bro, las voy perdiendo. Pero nada, déjame en los comentarios qué opinas de esta reunión, de esta sociedad, puede ser la palabra sociedad, de Rusia y Corea del Norte. Déjame tus opiniones en los comentarios, te leo. Dice, ¿cuánto mide Conor? Sí, 1.70. Conor creo que es 5.9, ¿no? 1.70 y tantos. 2.70. Un opens.